Y bueno, vamos a continuar ahora antojándolos, haciéndoles la boca a agua, porque cuando uno va por la calle y uno escucha ¡Lleve palomitas! ¡Lleve palomitas! ¿Quiere algoncito? ¿Un algonón de azúcar? ¿Sí? ¿Un algonón de azúcar usted? Aquí dos, aquí tres, ajá, sí, ajá, palomitas. No, todavía no, después, después, ahora. Hay manzanas escarchadas, dicen por aquí, santo Dios. Es que ya voy de zapote. No, vean, pero de verdad que es, huele a palmares, claro, eso es, pero vean, lo cierto es que es indiscutible que cuando uno huele algodón de azúcar y palomitas, es que es como un viaje inmediato a la niñez, a momentos felices, y bueno, eso es lo que quiere hacer este caballero que vamos a presentarles, pero con un propósito. Sí, la verdad es que Julio tiene un propósito muy especial y es, obviamente, llevar sustento a su familia, pero también a su papá y a su hermano mediante la venta de estos algodones de azúcar y estas palomitas. Así que vamos a conocer esta labor o esta dulcísima labor que, gracias a ella, pues puede mantener a esa familia que tanto ama. Hola, mi nombre es Julio Murillo, soy vecino aquí de Freijanes, yo saco a mi familia adelante vendiendo palomitas de maíz y algodones de azúcar en esta zona. Pase, pase, si hay algodón de azúcar, tome, si hay palomitas, pase, solo bueno el algodón de azúcar, tome, sabor a fresa, tome. ¿Hace cuánto vende algodones de azúcar y palomitas acá en Freijanes? Tengo como unos tres años de estar vendiendo estos productos aquí a orilla de carretera. Palomitas de maíz, tome, si hay algo, quito, come, si hay algo, quito, no hay palomitas, tome. Julio, ¿cómo está? Fíjame, para comprarle un algodoncito. Claro, claro, estamos para servirle. ¿Cómo va todo? Ay, bien, bien, bien. ¿Qué dicha, qué dicha, cuánto necesita? De ahí, déjame y me vas. Comen, si hay algodón de azúcar, tome. Julio, todo el mundo lo conoce. Siempre está vendiendo algodones de azúcar aquí, demasiado buena, buena gente y se le ven mucho los algodones. Julio vende 150 algodones de azúcar y 100 palomitas todos los fines de semana en Freijanes de Alajuela. Con lo que se gana mantiene a su esposa, a su hijo, pero también... Para poder vivir, subsistir en mi familia y poder ayudar a mi papá y a un hermano especial que tenemos. Mi papá tiene una patología en una pierna, tiene una flevitis y ya es un adulto mayor. Y mi hermano es un muchacho especial que tiene síndrome de Down, entonces tienen cuidados especiales. Julio vende las palomitas a 600 colones y los algodones a 1000. Los invitamos a todos que se vengan para Freijanes y a Fosito a conocer la zona. Por aquí va a estar don Julio ayudando a toda la comunidad también a lo que es la venta de dulce. Este hombre trabaja de viernes a domingo, de las 6 de la mañana a las 7 de la noche. Y de lunes a jueves compra los insumos que necesita y además cuida de su papá y de su hermano. Julio no olvida que su papá le enseñó los valores del trabajo y la honradez cuando él era un niño. Así que ahora este hombre de 45 años le devuelve un poquito de lo que le dio por medio de sus algodones de azúcar y las palomitas. Todo lo que sea la familia vale la pena poder trabajar, poder ayudar y al final un día ellos nos dieron la crianza que hoy tenemos. Hoy a nosotros nos toca como hijos poder meter el hombro y de la misma manera hoy es nuestra prioridad como hijos. ¡Qué bien Julio! La familia es primero y usted la está, pero así ubicando en el lugar más importante que tiene que ser. No solamente la suya, sino también devolverle a su papá, a su hermano ese amor que como usted bien dice, en algún momento me lo dieron a mí, mi obligación, pero eso no se hace por obligación, se hace porque nace del corazón, ¿verdad? Yo quiero devolvérselos. Y ahí está, vendiendo con esta dulzura, no solamente lo hacemos por el algodón de azúcar, sino por las ganas que le pone. En realidad lo que mueve a Julio es el amor. Eso es lo que lo mueve, el amor por su familia, el amor por su papá, el amor por su hermano. Y eso, bueno, hasta hay un mandamiento, ¿verdad? Honrarás a padre y madre. A veces pensamos de que, no, 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 ellos se la juegan, ellos, no, no, siempre hay que honrarlos. Y honrarlos, a ver, implica evidentemente respetarlos, amarlos, no faltarles el respeto, pero por supuesto que si tienen una necesidad, meterles el hombro. Si nosotros tenemos salud, tenemos la dicha de tener un trabajo, ¿por qué no apoyarlos? De verdad, si ellos nos dieron tanto apoyo, y muchas veces se quitaron del bocado de la boca, con tal de darnos a nosotros algo de comer. Así que, bueno, es increíble su historia, de verdad, le deseamos lo mejor, Julio, y ojalá que a través de esta historia, muchas personas, cuando lo vean ahí en la calle, le compren todavía más y más y más algodones, que si antes, no sé, producía 20, ahora diga, uy, no, Dios mío, voy a tener que producir mañana 50, porque si no, no lo logro. ¡Qué rico! Además les va a saber más rico, porque ya sabe cuál es el fin que tienen todos estos.